Muy bien, Punishing Great Raven. Nos situamos en una época donde la humanidad está casi extinta. La Tierra fue dominada por deformes y retorcidos ejércitos de robots que llamamos los corruptos. Pero todo esto fue causado por un virus llamado El Castigo. Los humanos supervivientes huyeron a la órbita a bordo de la estación espacial llamada Babilonia. Nuestro trabajo como comandante es liderar las fuerzas Great Raven y así poder recuperar la Tierra. Muy buenas caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punishing Great Raven. Bueno, no tengo mucho nada más que decir aparte de esa introducción como habíamos quedado. Fue a leer un poco y esa es la simnosis básica del juego. Pero bueno, sin nada más que decir vamos a comenzar. Recuerden que esta vez vamos a tomar un ritmo más lento. Voy a tomarme más tiempo de explicar las cosas para que podamos entender este nuevo juego todos juntos. Vamos allá. Perfecto. Ok, ok, empezamos. A ver. ¡Olé! Bien, 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 perfecto. No me está saliendo nada mal. Bueno, a ver, denme un segundo que todavía no estoy acostumbrado para nada. Bien. Bueno, mientras voy avanzando... A ver. Pensé que pegaba, no pegó nada. ¡Oh, esquive mal! No estoy muy seguro, la verdad. A ver. ¡Olé! ¡Olé! Bien, bien, me está saliendo bien esto, eh. Estoy teniendo suerte ahora. A ver. Lo más probable... ¡Ay, Dios! Siguen apareciendo, siguen apareciendo. Mientras avanzamos voy a ir explicando un poco para... ¡Olé! ¡Ja, ja! Bien, bien. Estoy mejorando. Ay, pero aún así... Bueno, pensé que me iba a dar, pero no. Bueno, mientras vamos avanzando voy a ir recapitulando un poco porque lo más probable es que estemos perdidos. A ver, a ver. Venga. Bueno, eh... La verdad no hace falta mucho que leamos por el momento. ¿Qué pasó ahí? Pensé que me daba. Bueno. Pensé que... Bueno. A verle... ¡Ay, Dios! No puedo esquivarlo. Es un poquitito difícil, eh. Bueno, no hace falta mucho leer por el momento porque... Está claro que ese robot enorme antes era una persona. Por lo que está diciendo que no... Dios mío. Estoy viento para esquivar. A ver. Déjenme. Ok. Se va volando. No pasa nada. Ok. A ver. Tengo que derrotar a los enemigos otra vez. Bueno. Voy a decir brevemente esto. Ese robot enorme al parecer era un humano antes de que todo esto del virus. Y al parecer era un artista. Pero tenía una vida horrible, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no para de repetir lo mismo. Los humanos, a pesar de no apreciar mi arte, me pisotean, me humillan. No sé bien cómo había dicho. Pero básicamente es eso. Al ser humano, el hombre este era un artista. El robot, perdón. Y a pesar de que la gente no apreciaba su arte, por así decirlo. Lo humillaban. Y sí. Voy a usar la ulti sin problema porque no creo pelear con el robot en ningún momento. Lo más probable... Olé. Bueno. Eso es que no sé qué pasó. Lo más probable es que peleé con este robot enorme al final. ¿Qué pasó? Ah. Ah. Pensé que... Ok. No hay más audiencia. Bla, bla, bla. Bien. Todo charla sin importancia por el momento. Ok. Esta es mi creación final. Ay Dios. Pero dame un segundo, por favor. Es como la primera... No, mira. Cambié de personaje sin querer. Ay Dios mío. Ah no, pero mirá. Le bajó bastante bien. A ver. Pensé que... Dios... Olé. Bien, 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 bien. Pensé que era únicamente como personaje de soporte. A ver, voy a cambiar de personaje porque aún así prefiero usar la principal. Prefiero usar a Lucia. Como... A ver, quise esquivar a ese no... No apretó. Olé. Olé. Ay, cambié de mal... Dios mío. Cambié otra... Mal de personaje otra vez sin querer. No estoy acostumbrado por el momento a las letras. A ver. Ay, ya se murió igual. Ok, no fue nada del otro mundo. Vamos a pasar al siguiente stage. Ok. Una... Un... Un plano bastante bueno. A ver, vamos a comenzar. Prefiero. Ok, a ver. Derrotar a todos los corruptos. Por el momento, a ver. No hay mucha historia. Simplemente vamos a seguir avanzando. Boom. Ok. Y sí, sí, sí. No pasa nada. Perfecto. A ver. A ver. Al terminar de matar al robot del primer stage, por así decirlo así. El primer nivel, como queramos llamarlo. A ver, denme un segundo. Ah, hasta los maté a todos. Protected is a device. Ok. Denme un segundo que mientras vamos avanzando voy a explicar. Denme paciencia, por favor, que no voy a dejar nada al aire. Mientras avancemos voy a explicar. A ver. Bueno. Después de matar al robot enorme del primer nivel, eh... Bueno, comenzamos en nivel 2, por así decirlo. Y nuestros personajes, nuestro grupito, el grupo Grey Raven, por así decirlo, como se llaman, detectaron una nueva señal de virus. Y bueno, y ahora, en resumen, estamos haciendo eso e investigarlo. Y tenemos que, por el momento tenemos que proteger este ISO device. Y qué es lo que hace este dispositivo, eh... Si no entendí mal, lo que hace es proteger al comandante, o sea, a nosotros, del virus. Crea como un pequeño campo, por así decirlo. Ok, tenemos que ayudar a ponerle el ISO device, por así decirlo. Ok, el dispositivo está puesto. Bien, no hay drama. Ah, son 3 spots. Ah, no, no había visto, no había visto la consigna. No pasa nada, sí, sí. Boom. Esquivo. Ole, bien, bien, bien. Me voy acostumbrando poco a poco. El dispositivo está puesto. Bien, perfecto, vamos a seguir avanzando. Muere. Ah, pero todavía hay más. O sea, no avanceó el punto, si no me di cuenta. A ver. Denme un segundo, que lo mato. Ah, sí, mira. Acabo de... Estaba peleando frente a mis ojos y no lo vi. Está bien, bien. Avancemos al siguiente. Bueno, acá ya puedo usar la ulti sin problema. Supongo que la misión termina acá. Listo. Ah, se murieron todos. Perfecto, perfecto. Esperemos la idea, a ver. El dispositivo está puesto. Vamos a avanzar. Muy bien, vamos a continuar. No hay drama, está siendo bastante fácil. Proporaciones. Continuar. A ver. Comandante, estamos cerca de la señal. Ah, perfecto, miren, nos estamos acercando. Las señales del Invert Device están siendo más fuertes. Si pasamos todos estos corruptos, estaremos cerca del objetivo. Ah, perfecto. Ok, derrotar a todos los corruptos. A ver, ole. Bueno, eso no me da obviamente esquivar. Al pedo esquivar. Otra cosa, hablando del combate de esquivar. Otra cosa que quería comentar es que no puedo esquivar eternamente, al parecer. Puedo esquivar una cantidad de tres veces, me parece. Y una vez que esquivo tres veces, este, no puedo esquivar más. Así que tengo que usar el esquivo, por así decirlo, la evasión de manera astuta. Tengo que usarlo bien. Porque si me quedo sin esquivar, después me terminan cagando a pines. A ver. Bueno. De hecho, quiero también mencionar que mejoré bastante mis personajes. Pero aún así me están... A ver. Ole. Me está costando bastante matar estos monstruos, eh. A ver. Bien. Supongo que es por el hecho de que tengo que pelear usando los combos. Que supongo que para eso están. Que es... A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Exploto en mi cara? No, pensé que iba a explotar. No pasa nada, no pasa nada. A ver. Ay, quisiera usar a la ulti, pero no sé. Prefiero dejarla para el final. Algo para reportar, ¿no? Continuemos. Iron Maiden. Continuemos, continuuemos. A ver. Ya le voy explicando. No pasa nada, eh. ¿Qué es eso? A ver. A ver. Derrotaron a todos los corruptos. Ay, Dios mío. A ver. Espera, dame un segundo que esquivo ahorita. Me ataco muy rápido, desgraciado. Ok. A ver. Nos estamos acercando cada vez más a la señal del virus. Pero está una versión de demasiados corruptos, como pueden ver. Este, nada del otro mundo. Pero el momento no es que se ha aparecido un boss o algo. Y de hecho también algo importante. O supongo que creo que es importante. A ver. Dios mío. Le estoy esquivando. ¿Por qué no esquiva? A ver. Es la mala costumbre de ser, eh. De intentar comprender el patrón de ataque de los monstruos. A ver. ¿Qué es esto? Oh. ¿Qué es esto? Es un superviviente de otro escuadrón. Tifa. Lo siento. Ah. Ya estoy entendiendo. A ver. Tengo que derrotar todos los corruptos. A ver. No pasa nada. Ya les explico. Es una persona que todavía está un poco cuerda. Pero me parece que no tiene salvación. Ahí cambié de personaje sin querer otra vez. Sepan, disculparen. No estoy acostumbrado a los controles todavía. Y tampoco es que haya viciado mucho, eh. Investigar al constructor. Ok. A ver. Deme un segundo. Ok. Creo que vamos a dejarlo acá. Estamos avanzando bastante bien. Bastante rápido. Nos encontramos con un escuadrón. Y ese constructor. Que es como lo llaman. Es una persona de ese escuadrón. Que al parecer todavía está manteniéndose en cuerda. Pero me parece que ya no tiene salvación. Esa persona al estar infectada por el virus castigo. No tiene salvación. Pero bueno. Vamos a dejarlo acá. No tengo nada más que decir. Vamos a avanzar bien despacio. Tranquilos que hay para rato. Pero bueno. Sin nada más para decir. Espero que el video les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.